Luego de los elementos probatorios aportados por un fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar de la seccional Cesar, un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento en centro de reclusión contra un hombre por su presunta responsabilidad en los delitos de violencia intrafamiliar agravado en concurso heterogéneo. Según la investigación, la víctima, que es madre del presunto agresor, en reiteradas ocasiones al parecer fue golpeada por Viloria Camelo, quien la habría amenazado con asesinarla. De igual forma, asegura la mujer que las agresiones también han estado dirigidas a los hermanos menores. Durante el proceso, la Fiscalía recolectó información de testigos y antecedentes penales del procesado.